¡Muy buenos días a toda la gente hermosa que nos ve a través de su televisor en Canal 28 Nuevo León! Yo soy Isa Ross y te quiero dar la bienvenida a tu programa en tendencia como todos los viernes en punto de las 10.30 de la mañana. Aquí estamos, mi queridísima Vero Flores y una servidora. Buenos días, Vero. Buenos días, Isa, ¿cómo estás? Buenos días a toda la gente preciosa que nos ve desde su casa y desde donde nos estés viendo. Te mando un gran saludo, un abrazo y muy contenta y feliz de que nos acompañes esta mañana aquí a través de la señal de Canal 28 TV Nuevo León. Te recuerdo también, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook de Canal 28. Y no te puedes perder este excelente programa porque te tenemos unos súper temas y grandes invitados esta mañana. ¿A qué vamos a tener Isa hoy? Tenemos muchos buenos temas. Oye, fíjate que entre uno de los temas más interesantes de esta mañana yo creo que es con la coach Rossi Morales porque nos va a decir cómo tener una entrevista de trabajo efectiva. Yo creo que eso es algo muy importante porque de pronto, aunque nosotros estemos muy preparados con carrera, con maestría, con doctorado y a veces no nos dan ese trabajo que nosotros queremos, es porque nosotros no sabemos cómo proyectar nuestras habilidades y nuestra querida coach Rossi nos va a platicar cómo podemos tener esa entrevista de trabajo de tus sueños, pero que sea efectiva. Muy interesante. Y fíjate que también va a estar con nosotros Deyanira Delgado platicándonos sobre una propuesta muy interesante para cómo poder iniciar un negocio o algún proyecto que tú tengas en mente, es una forma de fondearte, o sea, de hacerte de recursos para poder realizar ese proyecto, ese sueño que tanto tienes, que puede ser un negocio o bien a lo mejor eres artista o deportista y traes algo en mente que quieres realizar. Bueno, esta es una muy buena manera de poderlo llegar a cabo a la realidad, así es que no te pierdas la entrevista con Deyanira Delgado en un momento más. Y bueno, también tenemos moda como siempre. ¡Claro! Lo mejor de la moda con nuestra querida Monse de MCB Glam, que Monse nos va a platicar cómo puedes transformar el mismo outfit que traes puesto durante el día, lo puedas usar en la noche, a lo mejor para una fiesta, una cena, algún concierto tal vez. Oye, ¿y también qué te parece este tema Transformando a tu dragón con programación neurolingüística? Con nuestro super coach Rubi Hernández va a estar platicando con nosotros, este tema está un poquito loco, así como que me suena como a película, Transformando a tu dragón. Yo no sé si se refiere a Transformando al dragón que traigo adentro porque no desayuné o Transformando al dragón que dejé en la casa. Pues pongan mucha atención si quieren saber de qué dragón estamos hablando, pero siempre interesantes estos temas con nuestra super coach Rubi. Y bueno, pues seguimos con toda la emoción de continuar este programa porque ¿sabes qué? Isa, ya tenemos a una invitada muy especial que nos va a acompañar desde el inicio. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién ta-ta-ta-ta-ta? Te la pongo de emoción porque ella siempre nos trae consejos muy útiles. La vez pasada hablamos de la postura con ella y ahora nos va a platicar sobre cómo sentarnos correctamente. Digo, algo tan natural que dices tú, pues sentarte, ¿verdad? Pero es tan importante, digo, ay, tiene su técnica hasta sentarte. Yo creo que sí, amiga, porque luego a veces yo me siento y como que me desparramo. Sí, no, 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 por eso hay que utilizar los consejos y vamos a darle la bienvenida a Melisa. Melisa Zúñiga, ¿dónde estás? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, qué guapa, piu-piu. Gracias, gracias. Guapísima como siempre y nos encanta tenerte porque nos traes muy buenos consejos. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Claro que sí, pues el día de hoy, como ustedes lo acaban de mencionar, les vengo a platicar sobre cómo sentarnos correctamente porque también es una regla importante de etiqueta y protocolo, sobre todo a la hora, pues, de algo más formal. Ahí mismo lo mencionaban, el día de hoy vamos a ver como que también algo más para alguna entrevista de trabajo o cuando vas, no sé, a la casa del novio, la ser, la familia, quieres quedar bien. A ver, vamos a ver, pues, tiempo, 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 fíjense que, no sé si les pasó, rápido, rápido. Cuando, la primera vez que estaban saliendo con un chavo, así de que, no sé, tipo en la prepa. Y fue en la prepa. Oye, y que salías, y que, sí, que no sabías cómo sentarte y luego te daba pena comer. Y luego ya cuando andabas de novia, ahora sí ya te comías todo. Ya, el bufete completo, ¿no? Exactamente, pues, así es lo que vamos a ver el día de hoy y, bueno, vamos a comenzar por eso mismo. A ver, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, obviamente estamos, ya saben que la postura, como lo vimos ver contigo en la ocasión anterior, Isa, nos hiciste part-time. Pero bueno, la postura es muy importante, aquí nos vamos a sentar, ¿ok? A la orillita, o bueno, a la mitad, más bien, no nos vamos, como dijo, dice, como a irnos hasta atrás del asiento. Porque después nos desparramamos. Yo me desparramo como en tobogana. Entonces, aquí, al centro, a ver, así de ladito, de ladito. Y de ladito, es muy importante. Fíjense cómo tengo colocado un pie delante del otro, el derecho lo tengo un poco hacia atrás, el izquierdo hacia el frente. Y bueno, de aquí vamos a iniciar por colocar nuestras posturas. Es muy importante que estemos bien derechitas. Digo, para algo más formal, sí es importante estar con nuestra espalda recta, nuestros brazos van a la altura de la rodilla. Podemos poner el izquierdo abajo y el derecho va hacia arriba de la mano. Bueno, yo tengo el micrófono de mano, pero ustedes también lo pueden practicar. Exacto. Así como lo tiene Isa, para empezar a dialogar. Porque recuerden que la expresión corporal, pues es algo mucho, muy importante. Bueno, de aquí continuamos para algo, por ejemplo, ustedes que son conductoras de televisión, los piecitos hacia un ladito, cuando traemos el vestidito así formal. Sí, para que no se te vea aquí, luego la celu. Que no se levante el vestidazo. Exactamente. Pero no se enseña tanta pierna, dices tú. Sí, así como lo estamos viendo. Estamos viendo en pantalla, precisamente, a una de tus modelos. Así es, guapísima, Grace, que nos acompañe el día de hoy. Esa es una manera muy correcta de sentarnos. Y bueno, eso es algo, como les mencionaba, también para algo más corto. Una entrevista así también de trabajo, que es algo más formal. Y sobre todo cuando los asientos son muy bajitos, como en los que estamos, bueno, nosotras de este lado, es algo también muchísimo más cómodo. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que estamos sentadas aquí, yo de repente he intentado como cruzar la pierna. Y sí siento como que las piernas se me hacen así, me batalla. Sí, no puedes cruzar, porque se te dobla. O sea, no se puede mantener porque está muy bajito. Por ejemplo, ¿cuándo sí y cuándo no cruzar la pierna? Bueno, obviamente también ahí vamos a ver la manera. De aquí, de hecho, vamos a la posición de cruzar. De aquí nada más regresamos al centro. Y de aquí nosotros vamos a cruzar la que tenemos no adelante, sino la que está, supongamos, por así decirlo, atrás. Ah, la que está atrás. Ajá. Ah, sí, porque si cruzas la adelante, pues se te ve la celu. Ya entendí. Un vestido muy cortito, tú haces esto y pues ya se te subió muchísimo. Se te subió todo. Un short, igual. Pero bueno, si llegamos a tener un vestido muy corto o short y traemos cruzado, entonces igualmente, delicadamente lo hacemos hacia un ladito también. Ok, muy bien. Así, exacto. Perfecto. Mucha emoción. Oye, pues qué buenos consejos. La verdad, hay que estar muy atentas a estos tips que nos da Melissa siempre, porque la verdad es que a veces nos sentamos así como que medio esparramadas, ¿verdad? Y si nos vamos a sentar de chinito. Ah, bueno, pues ahí es diferente. Vamos, ay, déjenme les enseño. No, bueno, pues también los respaldos tienen muchísimo que ver. Tenemos sillas con sus brazos para recargar. Ahí es algo muchísimo más cómodo. Y claro, pues si ya estamos en algo pues más de amigos relajados. Ahora sí, miren, nos hacemos nosotros para atrásito. Ya ahora sí nos podemos recargar más. Digo, ya si está por el plan del relax, de la platicadita, el cafecito, pues ya te pones. Pero bueno, ahí en pantalla podemos ver también cómo están colocadas la forma de las piernas. Yo las tengo, bueno, así en diagonal, porque bueno, yo estoy platicando hacia Vero. Entonces para mí es muchísimo más formal estar viendo a Isa y a Vero de esta manera. Perfecto, Melissa. Pues muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos como siempre. Fue un gusto tenerte aquí y esperamos seguirte teniendo en futuros programas. Claro que sí, yo encantada. Y gracias a todos vamos a seguir con este programa. Continuamos. Esto es En Tendencia. ¡Gracias por ver el video! Hola, ya estamos aquí con una invitada súper especial. Como te comenté al inicio del programa, ella es de Yanira Delgado de Inixar y nos va a estar platicando un tema súper interesante a ti, que tienes toda esa intención de iniciar ese proyecto de tus sueños, que lo has querido hacer pero no has podido por parte de recursos. Bueno, aquí tenemos una alternativa. Bienvenida, Yanira. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vero. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Platícanos, por favor, esta plataforma que es Inixar. ¿Cómo la podemos utilizar para estos sueños, estos proyectos que queremos llevar a cabo? Claro, mira, Inixar es una plataforma de fondeo colectivo. Tenemos muchos años haciendo esto. Desde el 2013 lo hacemos a nivel nacional. Y es precisamente creada para que cualquier persona pueda subir una iniciativa, compartir su caso, compartir su historia y pedirle a su familia, a sus amigos, a su comunidad, a que lo apoyen con fondos. Es una herramienta en internet, muy fácil de usar, tan fácil como cualquier otra red social. Y ahí va siguiendo los pasos a seguir. Oye, pero vamos a suponer que yo tengo, no sé, algún, ganas de ser, vamos a suponer un artista, ¿verdad? Porque esto no nada más es para negocios, digo, el tipo de negocio que es común, ¿verdad? Vamos a suponer un artista que tiene un gran talento y que, bueno, compone y hace su música, pero no tiene el dinero, vaya, los recursos para decir, oye, pues quiero grabar un sencillo, quiero que la gente me empiece a conocer. ¿Podría acercarse, por ejemplo, a esta plataforma, a esta opción? Claro que sí, cualquier artista, cualquier músico, cualquier persona que quiera firmar alguna película, un cortometraje, lo más importante aquí es cómo presentar tu historia, o sea, qué puntos debes de tocar al momento de compartir tu iniciativa para poder dar claridad a las personas que te están escuchando, para que todos entiendan de qué se trata y, principalmente, cómo vas a utilizar el dinero. Son puntos muy importantes, por ejemplo, la problemática que tú estás observando, la solución que tú encontraste, lo que tú presentas como producto, como proyecto, como servicio, qué es lo que te hace diferente a lo que ya existe, quiénes te acompañan en este proyecto, tú, tus amigos, tu equipo de trabajo, en dónde has estado, cuál es tu trayectoria, y esas son pequeñas cosas que hacen que la gente le dé confianza y que se motiven a hacer una aportación económica en tu proyecto. Ok. Oye, por ejemplo, Danida, y tú los asesoras a las personas que se acercan para ver cómo se da la mejor manera de presentar. Es como que, pues, vender tu proyecto para que la gente se anime a apoyarte, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo interesante es que no es una, sino un grupo de personas. No es lo mismo pedir a una sola persona, ay, 100 mil pesos, o a una institución a decir, oye, pues, a lo mejor de mil en mil y ya vas juntando, ¿no? Exacto. Aquí la estrategia es que muchas personas aporten y que entre todos se logre una meta económica. Tienes un tiempo determinado para lograr esta meta. Sin embargo, aquí capitalizas lo que ya te conoce tu familia y tus amigos, ese esfuerzo que has hecho detrás para que los que sí te conozcan aporten y luego los que no te conocen ya lleguen a un lugar en donde vean quiénes te han seguido, quiénes te han apoyado y ahora sí se motiven a aportar. Ok. Oye, ¿algún ejemplo me gustaría que nos compartieras? Sí. Por ejemplo, en tu experiencia, algo que hayan logrado a través de esta plataforma, algún así, un caso que digas, porque yo he visto en tus redes sociales que incluso has tenido casos como de ayuda de beneficencia, ¿no? Sí. A casos así de enfermedades y eso. Exacto. Recibimos casos de todo tipo, deportistas, estudiantes que quieren irse a hacer algunas materias fuera de esta ciudad a estudiar a otra universidad, de deportistas que quieren representar a su país también en lo que ejercen, personas que necesitan alguna cirugía, algún tratamiento especial médico, también pueden ahí empezar a fondearse. Tenemos muchos casos, por ejemplo, Camila, la sirena mexicana, que es súper jovencita, tiene 19, 20 años y se fue a competir a otro país y quedó en cuarto lugar. Igual se fondeó entre familia y amigos y entre personas que se enteraron de lo que iba a hacer. O sea, ese es un caso de una deportista, o sea, que está abierto a todo público. La cosa es acercarse, tener un proyecto, tener un talento y ahora sí darle la forma, ¿no? Y tú los asesoras para poder lograr. Al llegar a la plataforma ustedes entran a un equipo profesional de especialistas que tienen toda la experiencia haciendo esto y que no nada más llegas a pedir dinero a tu familia y tus amigos, no, llegas con una estrategia, llegas con aliados, te conectamos, te llevamos con organizaciones que te puedan ayudar a relacionarte mejor o a difundir mejor tu iniciativa y, bueno, llegas a este ambiente que te va a rodear y que te va a ayudar a llevar adelante tu proyecto. Perfecto. Deyanira, pues muchísimas gracias por esta información. Me encantaría que nos compartieras tus redes sociales y la página para la gente que quiera acercarse a esto. Claro. La página es inixar.com, en redes sociales así nos pueden encontrar, en cualquiera, es Inixar y mis redes sociales también es Deyanira Delgado, en Instagram o en Facebook y con todo gusto pueden acercarse a pedir asesoría, a pedir una mentoría y ayudar a que les ayudemos en cómo organizar mejor su información y cómo conectarse mejor con los aliados que tenemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias Deyanira nuevamente por acompañarnos hoy en Tendencia y gracias a ustedes que se acerquen, acérquense con este proyecto para que puedan lograr a cabo esos sueños que tanto han querido hacer. Y, bueno, ¿qué les parece si ahora continuamos? Nos vamos a enlazar con Zona Escolar 2019. Vámonos para allá. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, pues ya es el tercer día de esta gran feria del ahorro escolar que se está llevando a cabo aquí en la explanada de los héroes. Hemos estado llevándoles una cobertura, pues muy puntual a toda la gente que ve los diferentes programas de Canal 28 y el día de hoy es un gusto saludarte en Tendencia a ti y a todo tu teleauditorio. Pues continuamos aquí con esta gran cobertura, un evento que sin duda ha tenido mucha aceptación por parte de los nuevo leoneses y es que ya está muy próxima la entrada de todos los pequeñitos al nuevo ciclo escolar. Es por eso que el gobierno del estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, ha implementado esta gran feria en la cual, les comento para quienes no saben de qué se trata, en este programa se les está entregando un monedero electrónico por cada uno de los hijos a las cabezas de familia, obviamente a padres y madres de familia que asisten aquí a esta feria. Se les entrega este monedero con 300 pesos, lo cual puede ser canjeado en los distintos módulos que podemos ver aquí en este lugar, en la explanada de los héroes. Hoy es el tercer día, el día de hoy ya nada más se entregarán los monederos electrónicos a las personas que ya están formadas, así es que si usted no se ha dado la vuelta aquí a la explanada de los héroes, le comento que el día de mañana todavía es tiempo, pero no aquí en la macroplaza, sino en el municipio de García, ya se va a implementar también esta gran feria del ahorro escolar y si usted pertenece al municipio de Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, incluso cualquier otro, no importa, puede irse a la plaza principal del municipio de García, ya va a estar implementados los módulos de esta gran feria para que usted aproveche, además de pasear y conocer este bello municipio, pues puede adquirir este monedero electrónico y posteriormente canjearlo por los distintos artículos escolares que seguramente le van a hacer de mucha utilidad a sus pequeñitos que ya próximamente regresan a las aulas. Vamos a estar muy al pendiente de lo que está sucediendo aquí en la explanada de los héroes para llevarles todos los pormenores en nuestra programación, durante nuestra programación de Canal 28, así como a través de nuestros distintos espacios informativos. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Maricruz, por esta información desde la Feria del Ahorro Escolar, que bueno, estamos a tiempo para ahorrar mucho y con eso, pues de los útiles escolares, de los próximos regreso a clases, pues prepararnos y solamente consumir lo necesario, no tienes que gastar de más. Y bueno, yo estoy muy feliz disfrutando de mi café de Café Club. Gracias, Café Club, café recién tostadito. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Está buenísimo! Gracias, gracias Café Club. Y bueno, pues gracias también a nuestra invitada que tenemos ya hoy, porque tenemos un tema muy interesante, está nuestra coach empresarial, Rosy Morales. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias. Bienvenida. Este tema que nos vas a presentar, la verdad es que se me hace muy interesante, porque creo que muchos, más los millennials, batallamos o hemos batallado, o más las nuevas generaciones para encontrar un trabajo porque no saben cómo manejar una entrevista. Claro, sí, es un tema muy importante. Y bueno, a pesar de que es algo sencillo, a veces hay gente que dice, oye, es que porque sí tengo muchas habilidades y tengo buena preparación, incluso cumplo con el perfil, y no, aún así no me eligen. Bien, entonces lo que sucede es que quizá o no estás presentando bien tu currículum, o a la hora de hacer la entrevista te está faltando algo ahí que no estás convenciendo a la persona que te está entrevistando. Entonces, es muy sencillo, antes de la entrevista lo más importante es prepararnos, porque a veces pasa que nos vemos la vacante, hacemos el currículum y nos lanzamos a la empresa. Pero hoy estamos ahí y no sabemos nada de la empresa, a lo mejor sabemos a qué se dedica, pero muy a grosso modo. Entonces, acuérdense que la preparación nos da confianza y nos da seguridad. Si nosotros con anterioridad nos preparamos, investigamos de qué se trata esta empresa, a qué se dedican, cuáles son sus principales servicios, inclusive cuál es su competencia, qué es lo mejor que tiene esa empresa y cuáles son los valores, toda la información que tengamos va a ser muchísimo mejor, porque eso nos va a dar confianza a la hora de estar ahí. Y también que si nos preguntan cosas, pues sepamos responder. Por ejemplo, a la hora que te preguntan, ¿por qué quieres estar en esta empresa y no en otra? ¿O por qué quieres entrar aquí? Así porque aquí está mejor el sueldo que allá enfrente. Sí, sí. Y fíjate que a veces decimos lo del sueldo, pero eso es lo que no debes decir. Lo menos. Sí, lo menos. Sí, porque lo que les interesa a las empresas es que no estés ahí por dinero, porque de hecho hay mucha rotación de personal en las empresas, y muchas veces es porque las personas solamente van por el sueldo, porque eso también es importante, tiene que ser un trabajo que te guste, algo que de verdad disfrutes, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Pues si nada más vas por el sueldo, no vas a durar. Y entonces eso ellos lo perciben como, esta persona es una persona que me va a dejar el puesto muy pronto, y entonces ya ahí estás eliminado. Ya está tu tacha, tu primera impresión. Yo creo que es bien importante lo que dices, o sea, llegar bien preparados, estudiar, investigar de la empresa y ir como que con el enfoque de quiero trabajar aquí por, bueno, ver los pros o qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Que te llame la atención. ¿Qué tiene de bueno? Porque esta empresa y porque no otra, es compatible con mis valores y demás. Y bueno, además de investigar acerca de la empresa, también tienes que conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus habilidades, porque también esta es otra. Muchas veces las empresas se basan en cuáles son esas habilidades que no se aprenden en la escuela, ¿no? Porque en la escuela vamos y estudiamos una carrera de administración, de sistemas y demás, y eso lo dominamos muy bien. Pero ellos buscan qué capacidad de liderazgo tienes, cómo es tu comunicación, si realmente te sabes comunicar en todos los rangos de la empresa y muchas otras cosas más. ¿Cuál es tu habilidad para manejar el estrés? Entonces también es importante que tú te pongas a reflexionar y que seas honesto contigo mismo y decir, a ver, yo tengo estas habilidades, estas capacidades. La mayoría de las personas honestamente batallamos con esto, porque a veces hacemos cosas y damos por sentado que no tuvimos que hacer esfuerzo o que se dio por sí solo, ¿no? Pero no, lo que puedes hacer es hacer una lista de cuáles son las cosas que has logrado. Si no tienes experiencia, si no has trabajado porque apenas eres recién egresado, bueno, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? ¿Qué cosas has logrado? Y entonces a partir de esta lista ya empiezas a ver, bueno, ¿y qué capacidades y qué habilidades fueron necesarias de mí para que yo alcanzara estos objetivos, no? Y entonces ya ahí empiezas a sacar, porque a veces hay gente que dice, no, es que yo no soy persistente, yo no soy perseverante, pero estudió medicina y dices, ¿cómo? O sea... Pues sí, no, no es loco, es loco, porque cuando eres con un médico tienes que ser, no hay de otra. Tienes que ser súper constante. O sea, conocer tus habilidades, pero como dices, ser honesto contigo mismo. Claro. O sea, mostrarte segura a la hora de transmitir lo que sabes hacer, pero al mismo tiempo tampoco llegar en, porque luego a veces también les entregan. Que se te sube. Así como que con sus aires de grandeza. Claro. Que tampoco caes bien, porque también los que se quieren, ah, yo les sé a todo. Y yo, 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 yo. No, y ahí también, bueno, es muy importante también que solo respondas lo que te preguntan, ¿verdad? En la entrevista. Si te preguntan por tus habilidades, pues bueno, hablas de tus habilidades. Lo más importante es que dejes hablar al entrevistador y que respondas adecuadamente lo que él o ella te está preguntando, ¿no? O sea, no hables de más. No hables de más. En pocas palabras. Hay que decir que es más bonita, no más cuando te preguntan, tú contestas. Tú contestas. Y, por ejemplo, al momento de hacer un currículum, ¿qué puntos son los que debemos tomar en cuenta? Ok, en el currículum es muy importante, pues obviamente que vayan tus datos personales, esos son muy importantes. También tu formación académica, pero formación académica son últimos estudios. Por ejemplo, si tú nada más tienes hasta la preparatoria, pues bueno, solamente pon la preparatoria. No pongas que estuviste en la primaria Benito Juárez y en el kinder. Estuvo en el kinder patito este año. Eso no es de relevancia, solamente pon que la preparatoria. Si ya tienes una carrera universitaria, inclusive una maestría o un doctorado, bueno, entonces ahí si pones, solamente pones la carrera universitaria, la preparatoria ya no se pone y ya pones la universidad, la maestría. Y luego también puedes poner como formación adicional. Y aquí puedes poner todos los máster o todos los cursos, todos los talleres que son formación adicional sobre tu carrera, que te dan habilidades o que te dan expertise en el área en el que tú estás, pues, proponiéndote, ¿no? En esta vacante. Y luego hay, bueno, también idiomas. Manejas idiomas, ¿cuáles son? ¿Qué nivel? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Como yo hablo chino mandarín, pues yo puedo tener trabajo en todas partes. Claro, ahí aplica muy bien el, pues lo oigo muy bien, pero no lo entiendo. Pues, hablas de sí, pero no. No, y si hay que ser muy honestos, porque a veces también dices, ay, bueno, le voy a poner que tengo el 90% de inglés y resulta que solamente lo tienes leído, ¿no? Sí, nada que el trabajo sí requiere hablar con personas estadounidenses y resulta que no puedes. Por eso sí hay que ser honestos. Sí, sí hay que ser honestos. En nuestras habilidades. Y como dices tú, Rosy, lo importante también es, ¿qué habilidad tienes? No nada más de tus conocimientos, sino de cómo trabajas en equipo, de cómo eres líder y todo eso, bueno, también lo toman en cuenta. Claro, bueno, también además de eso hay que poner, bueno, ya dijimos datos personales, formación académica, formación adicional. Bueno, puedes poner datos de interés y en estos datos de interés puedes agregar todo lo que no pusiste arriba. Y aquí es, si tienes formaciones que no tengan que ver con tu carrera, pero por ejemplo, en este caso, has tomado diplomados de desarrollo humano, este de liderazgo, de coaching y demás, esto lo puedes poner aquí. También si tienes licencia de conducir, si puedes viajar, si puedes salir del país, todas estas cosas que son importantes y que a lo mejor a veces no te las mencionan. Y fíjate que me ha pasado también con clientes que he estado coacheando, que cuando están buscando empleo y decían, es que no sé por qué, pero no encuentro o quieren buscar un empleo mejor, ¿no? Y luego resulta que no estaban mencionando esta parte muy importante, que tenían esa formación que no es académica, o sea, todos estos cursos de competencias o de inteligencia emocional y demás. Y que son muy importantes y que son muy importantes y me ha pasado que a la hora que lo mencionan, inclusive hasta les dan un puesto mejor al que se están postulando. Maravilloso. Porque a veces lo pasamos por alto. Oye, Rosy, pues qué interesante. Oye, Rosy, pues muy padre toda esta información y digo, tenemos miles de dudas, pero pues ya el tiempo es limitado. Quisiera que nos dieras tus redes sociales. Claro que sí, ¿dónde te podemos contactar? Sí, me pueden buscar en Facebook como Coach Rosy Morales y también en Instagram, igual como Coach Rosy Morales. Rosy, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Nosotros por lo pronto nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más de tu programa en Tendencia. No le cambies, estás en Canal 28. Ya estamos de regreso aquí en Tendencia. Te recuerdo nuestros números, nuestro WhatsApp, 8126-113535 por si quieres comunicarte con nosotros a través de un mensaje o por la línea telefónica del estudio, 2020-8865. Y pues ya estamos con nuestra súper invitada del día de hoy, que ya había las guapísimas modelos que trae esta mañana, Monse Calderón de NCV Glam. ¡Bienvenida! ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. Ya, ya las extrañaba. Ya las extrañaba. Ya sé mucho que no venías. Ya andabas muy en los Europas, amiga. Andabas muy en las tendencias de la Europa. Y a traer muchas tendencias de la nueva temporada. Y el día de hoy les traigo una pasarela que está espectacular, que ya muero de las ganas de enseñárselas. ¿Qué tal si comenzamos con la primer modelo? ¡Claro! Amiga, bueno, aparte de la primer modelo, tú vienes espectacular. ¡Guau! ¡Guau, guau! Si tú estás a modelar hoy, va a tener que modelar, Monse, porque claro, ahorita que se pare que modele. Sí, ándale, a ver, bueno, yo sí quiero enseñar, porque ve que en el otro programa me voy a venir así. Vean su vestido, qué divino. ¡Bien! De la nueva colección, vean. Es de la nueva colección. ¡Guau! Amiga, yo quiero uno de esos para la otra semana. Oye, pero qué padre, porque Monse, este tipo de vestido con lentejuela, ya lo podemos usar de día, ya se vale. Exacto, es justo la pasarela que les venía a traer el día de hoy, de los modelos. Ahora la lentejuela también está permitida para el día y también para la noche, no como en años anteriores, es que la lentejuela te veían hasta raro, no, si traías algo de lentejuela en el día. Sí, nada más de año nuevo, era nada más de año nuevo. Sí, en el pecho súper, y de noche. Exacto. Y pues ahora ya estamos más abiertos a disfrutarlo también de día y me encantan esos colores tan llamativos. Sí, tan vibrantes, aparte que no, que no pasan de moda. Entonces vean, el primer look que les traje es la falda plisada, sigue muy en tendencia la falda plisada y la combinamos con una playera que también trae los toques de brillo, que también, como les comento, en el día se ve súper padre con unos tenis, es algo muy casual que lo pueden llevar las chicas tanto a la universidad, para una comida, para un desayuno, y esa parte es súper cómodo traer este tipo de outfits. Fíjate que, sí, precisamente a lo mejor no trae la lentejuela, pero sí trae como el cristalito tipo Swarovski, en la playera, y se ve bien padre, mira, New York, New York. Oye, lo bonito de esas faldas, es que también, como en este caso, ella lo combinó con tenis, para darle un look más casual. Así es, un look más casual, y aparte esto también lo pueden usar las chicas que trabajan y que son fotógrafas o que tienen un trabajo más creativo, y quieren andar bien arregladas, pero que su trabajo amerita que no puedan andar en tacones, entonces esta es una gran opción para verse bien, y ahora sí que andar a la moda. Sí, cómodas y a la moda. Cómodas y a la moda. Cómodas y a la moda. Vamos a ver el siguiente look. El siguiente look. Oye, ¿y quién crees que puso en tendencia este vestidito tipo blazer? Mamá. Sí, mamá Issa Ross. Issa Ross fue la sensación, porque utilizó precisamente este vestido, como blazer. Como blazer, entonces fue toda una revolución, y aquí se los quisimos traer para que vieran cómo se ve con un vestido abajo. Issa Ross poniendo tendencias de moda. Mamá poniendo tendencias de moda. ¿Y saben por qué? Fue un error ahí, este, ¿cómo se dice? Botonaxo. Fue botonaxo, es correcto. O sea, fue un error ahí como de producción, de que no me cerraba, ¿verdad? Y se ve espectacular. Aparte, este outfit lo combinamos con unas sandalias, también para que vean la dualidad de este outfit. Además que esto, todo esto es una inversión en su guardarropa, chicas. Claro. Esto, estamos ahora para tratar de darle el mayor beneficio y utilidad a las prendas. Entonces, le cambias el accesorio, le cambias el sandalia, y se ve totalmente diferente. Ok, a ver, vamos a ver a nuestra siguiente. Este modelo, a ver qué nos trae, qué nos trae de sorpresa. Se ve muy linda con este vestido. Ay, mira, qué bonito vestido. Me encanta porque siento como que si estás invitada a un baby shower, a una despedida de soltera, algún cumpleaños, de esos de que es típico que, no sé, tu tía que cumplió 50 años y que hizo una meriendita. Bueno, te puedes llevar ese vestido. Muy apropiado. Así es. Apropiado, ad hoc. Ad hoc. Y además que también el tenis puede ser de color, no nada más el tenis blanco, también le pueden meter algo de color como en este caso, que el vestidito trae el mismo color que los tenis. Entonces, vas a un cumpleaños, como bien comentaste, vas a una reunión y te ves muy, muy, muy bien, muy arregladita. Y aquí aplica lo mismo, Monse, que en un evento un poquito más formal, el mismo vestido con un taconcito. Ahorita lo van a ver transformados. Todos estos looks, ahorita los van a ver bien transformados. Ahorita les estamos presentando los casuales. Ahorita van a ver la transformación. Este es el look casual y después lo vamos a ver transformado a look más formal. Este mismo ángel. Este me encanta porque ve la chancla. Miren nada más la chancla tan bonita, tan brillosa. Aquí también trae los brillos en la sandalia. El pantalón negro, que ese es básico, clásico y muy elegante. Ese siempre lo tienen que tener en su guardarropa. Y la camisa en tono vibrante, que es un amarillo. Y además tiene aplicaciones esta playera, pero la hace casual el traer la sandalia abierta. Claro. La que de amarillo se viste en su belleza. Confía. O sea, qué bonita. ¿Qué les pareció este outfit? Está padrísimo porque aparte la manga está así muy en boga. Sí, muy linda la blusa. Y la puedes usar. Me encanta el amarillo para esta temporada de verano. Y esta blusa la puedes usar inclusive en las dos temporadas. Sí, claro. Con la transparencia que tiene. En verano y como en otoñito. Oye, y ¿sabes qué? El siguiente outfit que vamos a ver, yo creo que es como muy mi estilo, porque me encanta utilizar estas como playeritas de mezclilla, de botones, blusas de botones, pero que las usas como si fuera chalequito. Y se ve muy padre. Ahorita la tendencia que está muy de moda es amarrarte la camisa, hacerte un nudo y se ve muy diferente. Esa es mucho la tendencia que está ahorita. Y este es un típico vestido negro formal y le pusimos la camisa de mezclilla y unos tenis y se ve totalmente diferente. Este es un look casual totalmente. Y lo puedes usar. Ahorita lo vamos a ver para que lo usen para un evento ya mucho más formal. Para un evento. Señora, si usted que nos está viendo en casita siente que se le mueve mucho el pachi, el pachiclón, se puede poner porque así lo uso yo. Bueno, si no puede ir al jefe y trae mucho pachi, pues eso se tarda en deshacer. Para eso son precisamente estas blusitas. Por ejemplo, la de mezclilla y esta bien padre que trae, que también hacía la moda. Quiero que sepan que yo también me la amarré. Ándale. Y este estampado, mi querida Vero, es muy similar al de Vero, al que tenemos aquí con Vero. Ahorita que se pare Vero. Pero vean, ese estampado, esa blusa tiene la parte de atrás que es como blusa con cola, ¿verdad? Y hace cintura, estiliza la figura por el cordón que trae, ahora sí que es la cintura y sigue la tendencia de amarrarlo por la parte de enfrente. Me encanta ese look que da. Hubiera mandado mi foto, amiga, para que la pusieran en la televisión. Sí, para que pusieran toda la tendencia que marcó Ibiza Ross. Y este es un jumpsuit blanco que también es muy versátil, lo pueden usar con muchas formas. Ahorita les voy a mostrar cómo lo usan para un evento más formal. Y, ¿qué les parece si empezamos a los outfits transformados para eventos más formales? Vamos a ver cómo se ven ahora ya en formal estos mismos, pero ya más formal. ¿Recuerdan la falda plisada con la blusa? Bueno, solo le agregamos un blazer y el zapato de tacón, el chongo alto y se ve totalmente diferente. Hasta el chongo. Este me emociona muchísimo porque se ve muy fashion. Se ve muy fashion. El taquito. Para una cena, para un evento de noche, una inauguración, cualquier cosa de ese estilo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia ese detalle, no? Es un simple detalle y el outfit es el mismo. El padrísimo, el taconazo. Oye, ¿y se acuerdan de nuestra amiga que traía el blazer como de Animal Print? Bueno, miren nomás. La mamá de la primera comunión, ¿eh? ¿Qué tal? Vean. La madrina de confirmación. Siempre un vestido blanco te va a sacar de cualquier apuro. Le pones un accesorio y sales del apuro totalmente. Este es un vestido también que trae la aplicación de encaje y el cuello en alto. Entonces, con un chongo como lo trae esta modelo y el zapato de tacón se ve totalmente diferente. ¡Qué lindo! ¡Qué guapa! ¡Qué bonito! Oye, y el chongo también levanta bastante. Oye, porque así te pones de día, ya nomás te llevas el zapato y te pasas al evento de noche, digamos. O sea, lo puedes usar así como que en diferentes eventos. Acuérdense que la cajuela de una mujer siempre va a parecer zapatería, tienda de accesorios. De muchos. Aquí ven el vestido floral con fondo negro. Ahora, para un evento muy formal, le pusimos unos zapatos altos con tacón y el cabello suelto y ya lo transformamos a un look formal. Sí, con el puro zapato tienes, porque le daba un look muy distinto con el tenis y ahora con zapato de tacón, así que bonito, ¿eh? ¡Qué padre! Y está padrísimo. Incluso también con el cabellito suelto se ve muy bien, pero también con un chonguito, así bien relamido se vería, así como muy de que... Muy elegante. ¡Wow! Muy elegante. Vamos a ver a nuestro cliente modelo. Yo quiero ver el amarillo, qué transformación hubo en la blusa amarilla. Sí, en la blusa amarilla. Aquí le pusimos tacón y también con un peinado un poquito más diferente, ya se ve un look más formal. Oye, y si le ponemos un pantaloncito que vaya un poco más acinturado, se puede bajar la blusa. Sí. Y también dar otro look. Inclusive se puede meter también la blusa por dentro y ya se ve como el pantalón de tiro alto. Exacto. Y la blusa por dentro. Ándale, esa es otra alternativa. La blusa pajarita también sería. Qué bonito se ve, me encantó esa blusa. Y fíjate que esta blusa también me encantaría con cabellito recogido. Sí, también se puede. Siento como que el cuellito así también luce bastante, ¿verdad? Sí. Qué guapa. Ahora vamos con la siguiente modelo que este es un básico. Chicas, el vestido negro. Vean el peinado que se hizo la chica, vean el vestido negro con unos sacones y estás lista para cualquier... cualquier evento formal. Si usted no tiene vestido negro, por favor, vaya a Montseglam porque ahí hay bastante. En Civi Glam. En Civi Glam. Es que, amiga, es que tú eres la famosa. Yo soy Montseglam. Ella es la famosa. Ella es International, nuestra amiga Montseglam. International. International, yo les tengo aquí. Y si usted no tiene de verdad un básico negro, tiene que tenerlo. O sea, todos tenemos que tener un básico negro en nuestro guardarropa. Aparte, ese vestido negro en cualquier ocasión se ve bien. De día de noche, cualquier hora. Y por último, el jumpsuit en color blanco. Le quitamos ahora sí que el saquito que traía de colores, de estampados. Y así se ve formal con un zapato en tono nude. Y también le puedes poner el cabello recogido o el cabello. Un chongo. Con un chongo también se vería padre. Se ve súper guapa. Y ya casi no necesito accesorios ni nada, a lo mejor más que unos aretes, porque ya el jumpsuit trae suficiente pues como pedrería en la parte de adelante. Sí. Entonces se ve bien padre. Oye, pues qué guapa ¿Qué les pareció la pasarela, chicas? Sí, más me encantó la transformación, cómo un mismo outfit te puede servir para diferentes eventos y sacarle provecho a nuestro guardarropa. Yo me voy a parar para que me vean mi outfit de F.Y. Blanc. Chécan, chécan. ¿Qué tal? Yo le agregué este cinto, miren nada más, yo le agregué Marcando tendencia y cerró. Pero si usted no quiere el cinto, se lo puede quitar. Mire, digo, se arrugó por el cinto. Se arrugó por el cinto. Si usted no quiere el cinto, se lo puede quitar, lo puede usar con unos leggings o si a lo mejor usted es más chaparrita pues con un short también. Yo no, porque yo se me ve. A mí me queda como de vestido. Sí. Y bueno, yo traigo mis pantalones, miren que me encantó el diseño y los colores porque para el verano a mí me encanta así como que el color vivo. El color vibrante. Sí, ¿qué tal? Y con la blusita así como que coquetona. Aparte con ese cuerpáguer, ¿verdad? No cualquiera, amiga, no cualquiera. No cualquiera. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, Monse, gracias por acompañarnos como siempre con todas las tendencias de moda desde Europa y ya con toda la moda y toda la actitud. Muchas gracias también a Top Regia Modelos por los modelos. Síganos en redes sociales arroba MCV Glam arroba Montse Calderón Oficial también. Ahí les voy a dar consejos de stylist. A Melisa Zúñiga también por los modelos. Gracias. y gracias por la invitación a Canal 28 y a ustedes, chicas. Ay, qué hermosas las modelos. Las modelos, patrísimas por estar rúgadas. Gracias. Oigan, nosotros qué onda vamos a continuar con más del programa, vamos a una pausa y regresamos con más Entendencia. Yay. Y ya estamos con nuestra invitada de esta mañana la coach Rubí Hernández que además es máster en programación neurolingüística y hoy nos trae un súper tema transformando a tu dragón con programación neurolingüística. Bienvenida, Rubí, ¿cómo estás? Gracias, muy amables. Gracias, gracias, me encanta estar aquí. Pues bueno, les platico, esta es una metáfora que a mí en lo personal me encanta, la uso mucho para trabajar con clientes en empresas, se usa mucho en el liderazgo también para sobrepasar obstáculos, para lograr metas, para lograr sobrepasar desafíos, pero también la podemos utilizar en la casa. Ok, ¿qué viene siendo el dragón antes que empieces? Porque así como que, ¿a qué te refieres con transformar a tu dragón? Bueno, el objetivo de las metáforas es que pueden entrar al inconsciente de entrada y pueden ayudar a las personas a pasar por los procesos difíciles de una manera mucho más fácil y disminuyendo las resistencias al cambio, resistencias al avance, resistencias a la superación. Entonces, cuando las personas se apoyan en una metáfora como en este caso es el dragón, el dragón puede representar, por ejemplo, alguna enfermedad, puede representar algún divorcio, alguna pérdida, puede representar algún emprendimiento, puede representar cualquier obstáculo al que la persona se esté enfrentando o que tenga miedo a sus miedos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, sus favores, deudas, problemas económicos, cualquier problema que signifique, algo que es peligroso, algo que la persona lo toma como un problema que le está acechando, que le está angustiando, que le está deteniendo. Ese viene siendo el dragón. Ese viene siendo el dragón. Perfecto. Y cómo aplicamos esta técnica que nos vas ahorita a enseñar para poder enfrentar a ese dragón o digamos superarlo. Ese dragón que llevamos dentro o que tenemos en casa, tal vez. Sí, en el trabajo también. Bueno, alrededor de ese dragón vamos a ubicar ciertos como avatars que se le llaman arquetipos. Cada avatar representa una parte de mí, en qué parte estoy yo en el proceso. Entonces, a mí me ayudan mucho esos avatars, me ayudan mucho para saber, por ejemplo, cuáles son mis pensamientos ante el dragón, cuáles son mis acciones, cómo estoy actuando y aquí, por ejemplo, cuál es incluso la fisiología que estoy llevando. Entonces, hay varios avatars y la gente le quiere llamar así o los arquetipos. Uno de ellos es cuando somos inocentes, cuando todavía no sabemos que el dragón nos está persiguiendo, algo que todavía está al acecho pero todavía no ha llegado. y luego pasamos al huérfano y cada uno tiene su fisiología, por ejemplo, el inocente pues anda en la luna, sí, exactamente y luego está el huérfano que cuando se da cuenta que está el dragón pues empieza a sentir que el dragón lo aplasta, las deudas me están aplastando, el problema me está aplastando, mi matrimonio me está aplastando, el negocio me está aplastando y me siento que me estoy consumiendo, me estoy agotando y luego pasamos al avatar del mártir, el mártir es pobre de mí, es la víctima, porque a mí, que hice yo, exactamente y son las personas que están en esa parte de la queja, ellos están en ese avatar en este momento ante su dragón, ok, se sienten víctimas que los están persiguiendo, todo, nadie los quiere, todos los odian y pues bueno, y que porque a ellos les pasa eso, sí, exactamente y luego ya de ahí pasan a ser los vagabundos o el escapista que es el que niegan al dragón, no, no pasa nada, no pasa nada, no todo está bien, todo está bien, la negación, la negación, de que tengo ese problema porque no lo quiero enfrentar, generalmente ahí es donde muchas personas se atoran en la parte de la negación y luego ya de ahí pasamos al guerrero, que es cuando las personas se hartan y dicen, ¿sabes qué? Basta, tengo que poner una solución a esto, entonces se despierta el guerrero que tenemos internamente y es cuando la gente se empieza a preparar, se empieza a entrenar, empieza a leer, empieza a ir a grupos, empieza a pedir ayuda, busca mentores, busca coaches y ahí es cuando el guerrero se pone fuerte y decide pasar al último avatar que es el del triunfo, cuando tú te preparas y te entrenas y ya decides pelear, te das cuenta que has crecido, entonces empiezas a ver a tu dragón diferente porque te das cuenta que el dragón tenía un mensaje que era ayudarte a crecer, ayudarte a ser mejor, aprender algo, tu dragón está aquí para que tú crezcas, para que tú seas más grande, para que seas más inteligente, para que reacciones, para que hagas cambios en tu vida, para que avances, los dragones son necesarios porque si no, no avanzamos, entonces cuando llegas al avatar del triunfador es cuando has vencido, es cuando ya tú te ves más grande y cuando tú te das cuenta que tu avatar estaba presente para enseñarte algo valioso, entonces lo abrazas, lo aceptas y le das la bienvenida a tu vida, una vez que ese dragón ya cumplió su propósito en tu vida, el dragón desaparece. Oye, qué interesante, me encanta, oye, pero por ejemplo, todos pasamos por todas las etapas o puede ser que no pases por las primeras tres de lo que es estar de víctima, vaya, ¿es posible saltarte etapas? Bueno, de hecho, la persona que escribió que encontró este estudio estudió varias historias y se dio cuenta que generalmente tenemos este tipo de logística de comportamiento, inclusive por ejemplo en el nacimiento, cuando pasamos por la adolescencia, cuando pasamos por procesos difíciles, la menopausia, cuando estamos creciendo, generalmente todos llevan ese mismo comportamiento, entonces puede, lo que sí va a ser la técnica, a mí me permite que mi cliente pueda percatarse primero o hacerse consciente en qué etapa está para ayudarlo a avanzar a la que sigue, entonces cuando tú te das cuenta en qué etapa estás, entonces puedes decir, bueno, ¿qué necesito cambiar de mí? ¿en qué etapa estoy? ¿qué necesito aprender? ¿qué necesito desarrollarme? ¿qué me está haciendo falta? y ahí es donde la persona empieza a desarrollarse, si ya sabes que estás siendo víctima, entonces vámonos rápido, ¿a qué tenemos que pasar? Bueno, tenemos que pasar ahora al vagabundo y lo que yo hago es un juego, lo puedes poner en tu casa, lo visualizas en el centro del dragón y haces el baile, por así decirlo, o la danza de los avatars alrededor del dragón, entonces pasas por el inocente, pasas por el martín, pasas por el perseguido, pasas por el que sufre, pasas por el que llora, pero luego pasas por el que es fuerte y luego pasas por el que sí, voy a pelear, y luego te empoderas, y luego peleas con el dragón, lo machacas, le das unos cuantos golpes y luego ya, y luego extrañas al dragón, y luego extrañas al dragón, y ya terminas triunfante, y lo importante es no quedarte estancado en una etapa, yo creo que ahí es cuando hay que poner atención, si ya sentimos que nos quedamos estancados, pues buscar ayuda para salir de ahí, Rubi, me encantaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar para la gente que se quedó con duda, sí, bueno, mi celular es 8112-666056, el día de mañana tengo taller 27 y 28, que es coaching creativo, liderazgo e inteligencias generativas, y mi Facebook que es bitrainet.pnl.coaching, mi Instagram también es bitrainet.pnl.coaching, y pues bueno, ahí estoy a sus órdenes, ahí hago webinars, hago transmisiones, les doy conferencias también gratuitas, hago premios, hago rifas, y hago de todo, conéctense a mis páginas. ¡Qué padre! De verdad, sigan estas páginas porque es muy importante nosotros tener esta como formación en nuestro corazón, porque esta es una formación también como del corazón, a veces nos sentimos mal o tristes o lo que sea, y siempre un coach nos va a ayudar. Es bien importante que siempre cerremos en la última etapa, es bien importante que siempre cerremos para que se pueda sanar. ¡Perfecto! Muchísimas gracias, Rubí. Oigan, muchísimas gracias también a Miguel Ángel Changrila, porque miren nada más estos pelos tan hermosos que me dejaron. ¡Qué bonita, Isa! Gracias, Changrila, como todos los viernes que nos arreglan peinado y maquillaje, las hermosas, el hermoso staff de Miguel Ángel Changrila. ¡Mira qué guapa! Oye, están maquilladas. Oye, gracias también a nuestro equipazo de producción que siempre están al pie del cañón y hacen posible la transmisión de este programa. Gracias, Pati, a costa nuestra productora. ¡Gracias, Pati! ¡Te queremos! Gracias a nuestros camarógrafos que son lo máximo, súper profesionales. Y bueno, gracias porque ellos son parte esencial de este programa. Los amamos mucho, los amamos mucho. Gracias, Rubí. Gracias a todos nuestros invitados. Nos vemos el próximo viernes con más de tu programa Entendés. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.